Creo que si el texto se queda como está, evidentemente ahí hay un agujero negro o una brecha básicamente por donde jueces como el juez García Castellón van a intentar no meter a las 26 personas que se verían afectadas ahora, sino a todos aquellos que puedan. Hay piezas que no conocemos su contenido, pero de lo que ya conocemos, yo he visto 50 o 60 nombres de personas que en su día fueron investigadas y que nada cuesta pedir otro informe adicional y volverlas a introducir. Si el terrorismo consistió en tsunami, en las manifestaciones de tsunami, que impide exigirle responsabilidades por terrorismo a las cientos de miles de personas que estuvieron presente ahí.